extraños sucesos son captados en diferentes partes del mundo la región de américa latina es una donde más fenómenos paranormales han sido captados a lo largo de estos años concretamente nos vamos a sudamérica donde veremos todo tipo de sucesos que han acontecido en países como brasil chile o argentina en este nuevo top presentaremos 7 extraños sucesos captados en sudamérica número 7 fantasma captado en argentina este es un vídeo captado por una cámara de seguridad en una calle de un barrio argentino en el vídeo se puede ver una extraña presencia oscura aparecer de la nada en medio de la calle moverse hacia un lado y desaparecer de escena número 6 extraño fenómeno en brasil este suceso fue captado por unos pescadores que grabaron el fenómeno con un celular en las imágenes vemos un extraño fenómeno aparecido a un huracán lo extraño del suceso es que no hay nubes alrededor ni tampoco viento del cual algunos creen que esto podría tratarse de un ovni robando agua de nuestro planeta y me está y que número 5 extraño fenómeno en chile este suceso fue captado lo que sería dentro de una casa donde se puede ver una extraña luz sobrevolando por una habitación se cree que podría ser un oro lo que se encuentra flotando dentro de la casa aunque otros creen que también podría tratarse de un fantasma número 4 fantasma en teleférico en bolivia este hecho fue captado durante un mantenimiento que estaban haciendo en uno de los teleféricos en la ciudad de la paz mientras van grabando delante de la cámara se puede ver una extraña presencia blanca semitransparente aparecer y desvanecerse rápidamente algunos creen que podría tratarse de un fantasma número 3 fenómeno luminoso en brasil este hecho fue captado en la ciudad de sao paulo donde se puede ver una extraña nube multicolor que aparece en el cielo brasileño aunque se piensa que podrían ser ovnis o incluso el har han demostrado que esto sería el fenómeno llamado de nube irindicente que es cuando la luz solar experimenta una difracción a través de las minúsculas gotas de agua o de los cristales helados que forman las nubes número 2 ovni en colombia este hecho sucedió en febrero de este año 2019 del cual se puede ver claramente como un extraño objeto luminoso flota en el cielo colombiano mientras una mujer lo graba la mujer queda sorprendida al ver este extraño objeto del cual no sabe que podría ser personalmente es uno de los vídeos más sorprendentes de ovnis sobrevolando en las ciudades de sudamérica aunque también muy claramente podría ser un drone esto soy en medellín qué es eso y para decir que es un cometa está totalmente estático en el cielo totalmente estático bueno pero a ver si no ha habido esto es un plan de ay dios será verdad lo que estoy viendo pero me en vamos estamos aquí en medellín miro, ve, uy, Carlos, allá está, estático, totalmente estático, no se mueve, nada, no se mueve, qué es eso, me puso, en serio, no sé qué es, mira, tiene, si se mueve poquito, mira, tiene naranja, azul, verde, tipo morado, no sé, no sé qué es, bueno, están llegando. Número 1. Increíble presencia captada en las montañas. Este suceso fue captado en un cerro en Argentina, donde unas jóvenes captan este fenómeno luminoso sobrevolar por encima de los árboles. Las jóvenes están sorprendidas al ver este extraño ser luminoso aparecer del cual podría estar investigando algo en la zona. El ser se encuentra a mucha distancia por el cual las jóvenes tienen que acercar con el zoom y se puede ver el ser luminoso con una luz fuerte del cual podría ser su nave espacial. El vídeo es bastante largo, pero vale la pena mirarlo. Pero seguro ya, porque no puede prenderse y apagarse como una luz. Sí, 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 es una luz. O sí. Pero no sé, bueno, pero se ve como una luz. Pero no puede estar, viste que estaba ahí arriba, abajo, y volvió, y no sé qué me va a decir. Nosotros quisimos ventana a pasar alguna cosita. Qué boludo. Voy a ponerle flash. Eso te iba a decir. Uy, se me remueve la cámara. ¿Qué te voy? ¿Están viendo? Sí, lo que pasa es que se me remueve la cámara. El... Un poco encuentro, no, por qué no sé. ¿Se apareció? No, yo lo veo. Ah, estoy arriba. Pero está quieto, ¿no? Sí, está ahí. Por eso no, por eso no se aprendió y la probé flotado. ¿A quién está jodiendo? Con la cámara parece que se quedan otras luces. Para, lo perdí. Ay, la puta. No, yo lo veo todavía. Está, viste, donde estaba la roca, esa naranjita. Un poquito más arriba y otra roca. En diagonal hay un... Acá, acá. Ahí lo viste. Un poquito más arriba. Mirá que chiquito se ve, no me va abierto la manchaca. Uno y dos. Que yo no veo nada. Se están subiendo. Ahora sí nos quedamos de que suban. Por favor. No sé si los enganché con la filmadora, ya los veo ¡Ah, no, brillás, conchuga! ¡Ah, no, brillás!